para que no digan que aquí no aquí no discriminamos a nadie aquí todas las naciones son bienvenidas no como en Estados Unidos que nos la quieren aplicar con la ley Arizona entonces aquí somos una tierra fraternal así que vénganse a México ay miren este carrito ay está bien chido ahorita ellos han de estar pensando hijos de su madre para que están haciendo esa pinche marcha no puedo llegar a mi trabajo chale yo mejor me como un papel llámenlo a mi mamá hola todo el evento ha transcurrido sin contratiempos todo normal todo en calma 12.29 de la tarde día 23 de mayo del 2010 día domingo domingo soleado para venirse aquí a la playa a disfrutar un ratito ahí está ahí está mira Lorenzo Lamas pero versión México mira Lorenzo Lamas el renegado estamos aquí en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social seguimos en la marcha todo tranquilo y en calma no hay ningún deshidratado ningún deceso todo tranquilo y en paz ahí está mira vamos todos contentos y acalorados pero contentos vamos todos bien no hay ningún no hay ningún perdido nada la policía nos está cuidando la policía nos está cuidando como que ya van sacando los helados porque ya me estoy derritiendo aquí ya me cansé somos bastantes vamos a estar ahí no te vayas 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 ¡Ay! ¡Se me hizo la bola de boca! Bueno, pues seguimos en la marca todavía, son las 12.35 ¡Listo! ¡El río Lea! ¡Viva Sasunaru! Chicos, el anime es un deporte, practiquenlo todos los días ¡Practiquen el anime! ¡Más flores, Lulea! El corrido 12.36 y estamos llegando al zoológico de Chapultepec en donde va a haber una friki party con onigiris y toda la cosa bueno, va a haber un picnic, es lo que nos dijeron vamos a ver si es cierto, a lo mejor nos están choreando pero ahí la llevamos y pues ya saben, como siempre, video en YouTube y en todos los medios también en piratería y aunque me estés grabando, también voy a subir ¡Y si mato para presidente! ¡Vamos! ¡Ya me lo llegamos! ¡Ya me lo llegamos al zoológico! ¡Hola! ¡Ya me lo llegamos al zoológico! ¡Ya me lo llegamos al zoológico! ¡Ya me lo llegamos! 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 Nos vinieron a traer al baño portátil por si alguien quiere ir al baño miren, nada más se suben a la camioneta y ahí está el baño portátil ¡Atenos a los reguentoneros! ¡Espérenme que quiere ir al baño! ¡No se los lleven! Entonces miren, ahí está el baño portátil ya los llevan por allá ¡Qué lindo! Ahí están los que aprovecharon aprovecharon, los que no, ni modo Estamos llegando al zoológico de Chapultepec Aquí está más fresco Y pues vamos a entrar Aquí no nos van a cobrar como en el Six Flags Que van a estar todos bien Todo bien calidoso Ya estamos listos para entrar al zoológico de Chapultepec Y ya saben que el día ¡Golte! 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 Entonces nos vemos en el Six Flags Chavos el día 4 de junio del 2010 Es el día que voy a estar por allá Grabándole todo el evento Si se puede ir al día 6 También estaré por allá Pero si no, pues mi modo Vamos a entrar al zoológico A ver qué onda A ver qué encontramos por ahí ¡Vencidos! 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 ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Vencidos! ¡Vencidos! ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡No! 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 ¡No Si los señores están de acuerdo que muerta el reggaetón Ya estamos plagados de muchas cosas como para preocuparnos del reggaetón Así que movimiento anti-reggaetón Ya saben, quemen sus discos de Daddy Yankee de Wisin In Yandel Por favor, porque son basura Ni modo, tenía que decirlo Bueno, miren, hasta el transporte público nos vinieron a traer aquí Ya cuando termine el evento En esto nos vamos a subir para irnos a nuestras casitas Estamos en Chapulte Trepo ¡Chale! A ver, se puede sentir un olor a orines A ver, ¿quién fue el cochinón que se orinó por acá? ¡Ese fue el cochinón! ¡Los frichis! ¡Vame ya aquí! Bueno, pues un movimiento normal en pro del anime y del fanatismo otaku Un movimiento anti-reggaetón Y digan no al reggaetón, chavos Porque el reggaetón es porquería Carmen, se te perdió la cadenita Vamos, seguimos en la marcha Ya saben, chavos, hay friki party en Chapultepec Descuélguense un ratito por acá Bosque de Chapultepec Diviértense con nosotros un ratito Y si no quieren venir, pues es porque están viendo el fútbol Los están con sus amigos tomándose unas chelas bien heladas Mejor descuélguense un rato aquí a Chapultepec En la marcha del orgullo friki Aquí con su amigo Tenchi Y miren, ya salió el calendario de la chiva Ahí está, miren Ya me lo descargué de internet Y no tiene mucho que enseñar la babosa Así que fue una pérdida de dinero El calendario de la chiva Porque está más plana que la tabla del 2 Estamos en el pasaje del metro Chapultepec Todo tranquilo y en calma ¡Presenta el metro! 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 ¡Presenta Gracias.